Mira, hay una persona hay una persona que está en un yate mira, hay una persona que está en un yate míralo El Seych está pidiendo ayuda ¡Ay, qué bellos! ¿Cómo creen que se van a morir? Buena pregunta, buena pregunta Te lo juro que es de las mejores preguntas que nos han hecho en dos años en Escuela de Nada ¿Qué hubieran hecho o qué hubiese pasado si Escuela de Nada hubiese salido ahorita, hace 15 o 20 días? Yo creo que el ímpetu fuera distinto creo que capaz no hubiéramos logrado aprender el tema de la constancia Eres como Leo de Walmart ¿Qué horas Leo de Costco? Yo no sé Creo que tengo, no sé, pero hazte así otra vez para que le vean la cara a Chris Ah, ya Coño, yo creo que cáncer Yo pienso lo mismo de mí, yo creo que todavía me queda pero yo sí creo que lo mío es un infarto Yo me hubiese casado el domingo, el sábado pasado ¿Y tú? Yo me morí como Sanlúcar Sin mamá cuca, ¿cómo lo hay? hilo que no hubiese, ¿no? Gracias.